A continuación les voy a estar trayendo el canto del turpear, si quieren descargarlo lo pueden descargar por medio de mi página web, que te lo voy a estar dejando debajo en la descripción para que vayas y lo descargue sin ningún tipo de problema, te voy a dejar el link, así que empecemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Si te gustan videos como este, me lo puedes hacer saber por medio de me gustas y compartiéndolo. Suscríbete, activa la campana para que te lleguen más videos como este en tu bandeja de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!